Si bien esta es mi primera vez que vengo como Ministro de Economía, no es la primera vez que vengo al Bolsón en alguna actividad o en mi trayectoria de haber trabajado en el ámbito público. Siempre que he venido realmente he sido bien recibido. Y un poco, bueno, ni hablar de mis compañeros de gabinete con los cuales todos los días nos reunimos, charlamos, hablamos. Y me voy a sacar un poco el traje de frío que tiene que tener un Ministro de Economía porque realmente esa es la literal, textual, uno se tiene que poner un traje de frío cuando es Ministro de Economía y más en el momento que hemos pasado, pero ahora con una firme convicción. Aprendimos, avanzamos, nos pegamos, nos levantamos, nos caímos. En todo este último período, por lo menos desde que a mí me tocó ser Ministro de Economía. Y creo que la clave, digo, me voy a sacar el traje de frío porque la clave, si ustedes me preguntan a mí cuál fue para poder subsistir los embates de toda la crisis sanitaria y económica en un lugar tan complicado como lo es empezando en un municipio que tiene la primer cachetada de todos los que sufrimos en esta situación, un escalón más arriba nivel funcionario provincia, siempre el acompañamiento del legislativo en todo sentido. Creo que tengo que rescatar una cosa, hay equipos de trabajo, armonía de laburo y cuando uno escucha al secretario tuyo de Planificación, Bruno, que se emociona por desarrollar este tipo de cosas, realmente emociona. Cuando ve el equipo de la Agencia de Recaudación Tributaria, cuando ve a Alejandro que la está peleando todos los días, que incansablemente. Y Martín lidiando porque uno me la gasta y el otro me la suma. Entonces ese equilibrio se hace con armonía, no hay otra forma de trabajar, puede haber pasado este tiempo. Entonces creo que eso existe, la armonía con los municipios, el entendimiento con los municipios, el entendimiento del gabinete provincial, el entendimiento con los otros poderes del Estado y el entendimiento con los que trabajan o codo a codo nos ponemos a trabajar, creo que es fundamental para poder salir adelante en estos momentos. Y cuando uno habla de este tipo de obras, uno por ahí piensa, o sea, habla calidad de vida, lo escuché, realmente es la palabra que se lleva a este tipo de obras. Pero hay otro tipo de cuestiones que trae aparejado a hacer cosas de este tipo en coordinación con los municipios o en coordinación con los sectores que tienen consecuencias económicas. Porque hacer esto mejora la calidad de vida de las personas, mejora la calidad de vida del empleo público, mejora la economía de la región. Nosotros hoy salimos desde el Ministerio de Economía, listo, ya está, convivimos, pase lo que pase con la pandemia, vamos a la reactivación económica, vamos a colaborar con que haya reactivación económica en la provincia. Salgo o he salido este último tiempo con temas que tienen que ver con el crear o financiamiento del crear, estando en la vida del desarrollo desde el inicio hasta que crece una empresa, en todo sentido la provincia en lo que pueda va a estar apoyando, ha podido quizás no lo suficiente porque realmente hemos sentido como todo el mundo los avatares de toda esta crisis, pero creo que la implicancia no es hacer una obra, la implicancia que trae es mucho más allá, reactivación económica, poder llegar o delegar al municipio implica que el municipio conoce la zona, conoce cómo hacer la obra, conoce una de las variables macroeconómicas que están muy afectadas hoy en día es el empleo. Entonces esto genera empleo, genera empleo en la localidad, genera participación, genera sentimiento de participar en todos los ámbitos. Entonces creo que está por demás decir todos los beneficios que trae hacer una obra de estas. Y cuando uno habla de calidad de vida les puedo asegurar que tanto Alejandro como Martín desde la Agencia de Recabación Tributaria, no es solo porque pareciera ser que hoy no es solo tener un edificio, hay que ayornarlo con toda la tecnología que tiene que tener la actualidad. Y les puedo asegurar que Alejandro ha hecho un avance increíble en lo que es el sistema prestacional desde la parte tecnológica de lo que es la obra social. Increíble, ustedes lo podrán comprobar si tienen la obra social provincial. Estamos trabajando muy fuerte también acá en la localidad para poder avanzar y poder mejorar todo lo que se pueda mejorar con la prestación de los servicios, pero en la parte tecnológica ha avanzado muchísimo. La Agencia de Recabación Tributaria es pionera en los avances tecnológicos en la provincia, pionera en implementación de servicios de tecnología, en informática, pionera en desarrollos. Después nosotros compatibilizamos con el resto o ponemos a disposición del resto de los organismos públicos para que puedan utilizar los servicios de la Agencia de Recabación Tributaria. Estamos trabajando fuerte con los municipios para poder llegar con los sistemas de administración financiera, compartir información homogénea que nos pueda dar ciertas certezas o proyecciones de los municipios. Y ahora un poco me vuelvo a poner el traje de Ministro de Economía y digo, esto representa un presupuesto de 80 millones de pesos y quizá no diga nada 80 millones de pesos, pero cuando uno empieza a comparar con otro tipo de obras, con otro tipo de actividades del Estado, esto es eficientizar los recursos del Estado. Una de las principales funciones que he tenido este último tiempo como Ministro fue eficientizar el gasto del Estado porque no quedaba otra. Entonces, hacer este tipo de cosas les puedo asegurar que contribuye a eficientizar el gasto del Estado. Y eficientizar el gasto del Estado es que el Estado pueda hacerse cargo de cada vez más funciones o mejorar las funciones que presta en la actualidad. Así que, bienvenida esta obra a la localidad del Bolsón. Felicito a tu equipo, Bruno, porque realmente emocionarse por poder desarrollar este tipo de cosas me llena de emoción a mí también y les agradezco el recibimiento. Así que, muchas gracias.